muy buenas a todos chicos como estamos aquí subiendo un nuevo vídeo con un amigo de 2268 vamos a salvar peón dama vamos acá caballo c3 c5 el avance dejar el premove ahí e4 ayudando a mi peón de d5 alfil de 3 ayudando a mi peón de 4 jugar claro vamos ahí por esa casilla de 5 me va a ser roque yo le enroco bueno juega alfil g4 le presiono el alfil como con dama esa casilla de d5 hay que tener ojo porque va a estar peligrosa ahí en el caballo alfil puede jugar acá después con un f5 ten mucho cuidado aunque no voy a jugar caballo de 5 porque yo le como el peón de d6 tendría que jugar caballo 5 o claro una dama n7 podemos seguir presionando el peón de e6 algo tocado de 6 perdón me está tocando el peón de b2 siempre cuidado con esas descubiertas de caballo vamos a jugar torre b1 ajá jugaremos caballo c3 puede jugar b5 claro torre 1 para poder ir presionando esa casilla que les había comentado anteriormente un dama en g3 no lloraría mucho ya que ya hay dos piezas acá ayudando a ser un d6 a 64 alfil c2 no va a ser b4 caballo 2 una casilla muy bonita para su caballo que puedo hacer acá un dama b3 no estaría mal ya que soltó su casilla de 6 el por vamos a simplificar acá vamos a hacer el jaque rey h1 si b5 caballo 2 atacando el alfil vamos a jugar vamos a jugar a ir presionando el alfil de d4 que está muy cómodo tendría que tirar su alfil allá para seguir esta gran diagonal que tiene acá si lo tira acá no sería muy bueno bueno lo tira allá ese caballo tendría que hacer muchas jugadas para llegar a ese 5 lo que vamos a hacer es es que tener ojo con eso es un pincho que estaba sentenciando este rival vamos a jugar vamos a ver torre f1 ese peón ya está más que defendido por el momento tener mucho cuidado con esas jugadas chicos y esta jugada voy a apoyar un pronto f5 vamos a jugar a b4 ajá vamos a seguir con el plan ese peón se va y ese caballo queda acá con una muy buena casilla creo que es compensación si me tendría que es alfil comer el caballo y ya podría liberar un poco esta posición ajá vamos a jugar acá y le como y recupero el peón en b4 yo lo único que quería era despedirme de ese alfil tan molesto que tiene mi rival ajá tener cuidado acá chicos porque si yo le como me hace caballo c3 con mucho dolor vamos a jugar vamos a jugar vamos con todo con f5 vamos allá caballo c3 no me gusta esa porque obviamente me come el alfil me va a comer acá y yo ya voy a volcar completamente mi ataque acá confío en lo que puedo hacer acá este alfil no está haciendo nada en absoluto así que no me preocupa que me lo coma con su caballo yo aquí tengo mi caballo muy bien posicionado mira dama atacando en esa casilla vamos acá a ver ajá ajá vamos a hacer un f6 para dama h4 y dama h6 también apoyo mi caballo acá seguramente eventualmente ese alfil me va a comer en f6 para evitar las jugadas que estoy planeando podría hacer aquí una jugada caballo jaque pero voy a buscar en definitiva mi posición de ataque entrando acá ajá ajá vamos a jugar ahí con energía si me come acá le doy el mate en g7 la hice a propósito para dejar pensando a mi rival vamos a jugar g4 con energía chicos siempre energía y más energías atacando con todo chicos a nuestro rival a nuestro rival vamos a jugar acá jaque doblete acá torre dama por torre y hemos entrado con bototo en nuestro rival y ha sido una partida de que viene atacando mi rival por el sector de el flanco de dama y yo me lanzo completamente con el flanco de rey ya que por acá no tenía mucha opción ya que este alfil estaba muy brutal chicos en este tipo de casos es lo que hay que hacer atacar con todo por el flanco donde nuestro rival ha dejado desprotegido ya que se ha volcado completamente en el flanco de damas y ese ha sido el video del día de hoy chicos espero que les haya gustado si te gustó el video dale like suscríbete a mi canal comparte estos videos para seguir subiendo este material muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo episodio chao chao hola chicos lamentablemente tuve un desafortunado incidente con la grabación de este video acá les muestro en pantalla completa como terminó el partido lamento mucho que se haya visto solamente en lo que es el tablero espero que hayan disfrutado este video y muchas gracias por la audiencia que ustedes me entregan día a día estoy muy agradecido nos vemos en el próximo video chicos chao chao